Este es un tenso, 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 tenso. ¡Forta, forta, forta! Este amor llega así, en la bandera, no tiene la cura. ¿Qué hago de mi sabana? Porque es muy depreciado. Pero yo soy con tu te lo mejor E si amó, llega así En calma nera, no te veo la culpa Amor de complementa, amor del pasado Bambolé, 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 bambolé Bambolé, bambolé Porque mi vida el giovane, bambolé, si Bambolé, bambolé, bambolé Porque mi vida el giovane, bambolé, si Porque mi vida el giovane, bambolé, si Porque mi vida el giovane, bambolé, si Pero el destino, que crezca para todo Con mi voz ya que hay, con mi voz ya Porque mi vida el giovane, bambolé, si 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 Porque mi vida el giovane, si Porque mi vida el giovane, si Porque mi vida el giovane, bambolé, si Mambolea, porque mi vida yo la preferiría así Mambolea, mambolea Porque mi vida yo la preferiría así Mambolea, mambolea Porque mi vida yo la preferiría así Mambolea, mambolea Porque mi vida yo la preferiría así Mambolea, mambolea Porque mi vida yo la preferiría así Mambolea, mambolea Porque mi vida yo la preferiría así ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Oye mi la yo la primero! ¡Mintira sí!